La niña de los fósforos. Era el día de noche vieja, la última noche del año. Hacía un frío terrible, nevaba y empezaba a anochecer. A pesar del frío y de la creciente obscuridad, una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta, erraba por las calles. Bien es verdad que, al salir de casa, llevaba puestas unas zapatillas, pero ¿de qué le podían servir si le estaban muy grandes? Tan grandes eran que la última en usarlas había sido su madre. Además, las había perdido al tener que cruzar corriendo una calle para evitar que la atropellasen dos coches que pasaban veloces. Después, no le fue posible encontrar una de las zapatillas y la otra se la llevó un pilluelo diciendo que la guardaría para que sirviese de cuna a sus hijos cuando los tuviese. Y ahora la pequeña caminaba con los pies descalzos y amoratados por el frío. En un delantal viejo llevaba unos manojos de fósforos y otro en la mano. Nadie le había comprado nada en todo el día y tampoco le habían dado ni una sola moneda. La pobrecita parecía estar completamente rendida, hambrienta y aterida de frío. Los copos de nieve iban cubriendo el oro de su rizado cabello que le caía por la espalda, pero ella no pensaba en esas cosas. En cambio, pensaba en que era noche vieja, pues todas las ventanas estaban iluminadas y hasta la calle llegaba el delicioso aroma de ganso asado. Se sentó, acurrucándose, en el rincón formado por la fachada de dos casas, una de las cuales sobresalía más que la otra. Pero a pesar de que acercó sus piernecitas al cuerpo lo más que pudo, sentía más y más frío. No se atrevía a ir a su casa, pues no había vendido un solo fósforo ni había recibido un céntimo, y su padre la pegaría. Además, en casa también hacía frío, ya que encima de sus cabezas tenían solamente el tejado y el viento entraba silbando por las grietas, aunque las rendijas más grandes estaban tapadas con paja y trapos. Las manecitas de la niña estaban casi yertas de frío. ¡Ah! ¿Acaso podría calentarlas con un solo fósforo si se atrebiese a sacarlo del manojo y a encenderlo, raspándolo contra la pared? Tomó uno y ¡ras! ¡Cómo chisporroteaba! ¡Qué bien encendido estaba! Ardía con una llama muy clara, y cuando puso la mano delante parecía una velita, pero una velita muy curiosa. A la niña le parecía estar sentada ante una gran estufa de hierro adornada con bolas de latón brillante, y en el hogar ardía un buen fuego. ¡Qué bien calentaba! Pero, ¿qué era aquello? La pequeña ya empezaba a estirar las piernas para calentarse los pies, cuando, de pronto, se apagó la llama. La estufa desapareció y la niña se quedó con el cabito del fósforo apagado en la mano. Frotó otro, que prendió, brilló, y allí donde la luz caía sobre el muro, éste se hizo transparente como una gasa. La niña pudo ver el interior de una habitación, donde estaba puesta una mesa con un mantel de resplandeciente blancura y con vajilla de porcelana fina. En el centro de la mesa humeaba un ganso asado, bien relleno de ciruelas pasas y de manzanas. Pero lo más extraordinario de todo fue que el ganso saltó de la fuente y, con el cuchillo y el trinchante clavados en la espalda, atravesó contoneándose el suelo de la habitación en dirección a la niña. De pronto se apagó el fósforo y sólo le fue posible ver el muro de la casa, grueso y frío. Encendió otro y se halló ante un magnífico árbol de Navidad, que era mayor y estaba más adornado que el que había visto a través de una puerta vidriera en casa del rico comerciante el día de Nochebuena. En las verdes ramas del árbol brillaban millares de luces y de él colgaban, como mirándola, estampas multicolores, iguales a las que había visto adornando los escaparates de las tiendas. La niña ya alargaba los bracitos hacia el árbol cuando se apagó la llama y los miles de velitas subieron y subieron hasta convertirse en estrellas de reluciente claridad. Una de ellas cayó, dejando en el cielo una larga estela de luz. —¡Alguien muere en este momento! —pensó la niña. Pues su abuelita, que era la única persona que había sido buena para con ella, pero que ahora estaba muerta, le había dicho, —Cuando cae una estrella, sube un alma hacia Dios. Volvió a raspar un fósforo contra el muro. Con qué claridad brilló. Y en medio de su resplandor vio a su abuelita, límpida, luminosa, dulce y llena de bondad. —¡Abuelita! —gritó la pequeña. —¡Oh, llévame contigo! Sé que desaparecerás cuando se apague el fósforo. Que desaparecerás como desaparecieron la encendida estufa, el sabroso asado de ganso y el maravilloso árbol de Navidad. Y la niña, para no perder a su abuelita, frotó rápidamente contra la pared todos los fósforos que quedaban en el manojo. Ardieron dando una luz más clara que la misma luz del día. La abuela nunca había parecido más alta ni más bella. La anciana tomó a la niña en sus brazos y ambas volaron hacia las alturas. Allí donde no existen ni el frío, ni el hambre, ni la angustia, pues está cerca de Dios. En las horas frías de la mañana, la niña continuaba acurrucada en el rincón formado por las dos casas. Tenía las mejillas sonrosadas y una sonrisa angelical entreabría sus labios. Estaba muerta. Había muerto de frío durante la última noche del año. La mañana del nuevo año se abrió sobre el rígido cuerpecillo. Todavía tenía los fósforos. De un manojo solo quedaban los cabitos quemados. Habrá querido calentarse, decían los que pasaban. Pero nadie pudo adivinar las bellas cosas que había visto. Ni tampoco con qué resplandor había comenzado a gozar del año nuevo junto con su abuelita.